En el Viera estamos en 25 minutos del primer tiempo, la pelota va a la mitad del campo, la va buscando Vicente, tira rebota el balón y le quedan los presas a Brian Rovina, este que juega más atrás para Bagueri, este que decide retroceder 25 metros más atrás y la jugó mal y apareció en eso y puede gritar el segundo, enganchó para la zurda, tiró... ¡Gol! 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 De River, Matías Areso, otra vez el goleador, otra vez el 9, error Garrafal en la última zona del Atlético Nacional, el pase atrás para el golero, la corrió Areso, despierto, vivo, eficaz el 9, controló a mitad de camino, resolvió notable con pierna derecha, la manda al fondo del arco, pasa a ganar por 2, la dárcena en el Viera, River Play 2, Atlético Nacional 0. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Qué bien el River, perdoname Daniel! Ataca al conjunto de la dárcena, sobre la izquierda va abierto, Pitaletche, qué bien que enganchó, el pase al medio, el segundo palo, la mano que el arquero, le queda a eso, está... ¡Gol! 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 Para poner la apertura del score, en el Prado de Montevideo, en la casa de Wanderers, pasó a ganar la dárcena, River 1, Atlético Nacional 0. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! En el Prado de Montevideo, ataca Atlético Nacional, la pelota va sobre la derecha, Viro para Candelo, manda al centro, al área, cargan varios, la bajó Barrera, dejó para Duque, le puede dar, ¡Tirol! ¡Gol! 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 El Atlético Nacional, Shefferson Duque, apareció el 9, escapó notable, en una jugada cortita en la baldosa, se sacó la marca arriba de Salaberry, definió con perna derecha, sobre el parante derecho del Meta Olveira, que se estiró pero no llegó, en 35 minutos de este primer tiempo, descuenta el conjunto colombiano, gana River, pero ahora 2 a 1. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! 44 minutos del segundo tiempo, centro, que va a ser Matías Alonso, se mueve Piri, se mueve, también por el medio Montiel, aparece el Nico Rodríguez, centro, que va bien servido, a la puerta del área, va Piri, ¡Gol! 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 River, River 3, Atlético Nacional 1, hábitat, hacemos la vida más fácil. ¡Gol! 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 River, 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 River